La Navidad se comienza a celebrar el domingo 20 de Diciembre en el Club Gallístico Jacagua que te presenta Gran Jugada Baloteada recibiendo gallos hasta las 11 de la mañana con invitados de todo el país y a petición en Tarima los líderes banda real Domingo 20, 20 para el Club Gallístico Jacagua con homenaje a Raimundo Martínez de Traba R.I.M. y de Maní César Bericuete invitados especiales Comisión de San Cristóbal encabezada por José Navarro, Chiche Dipré y Pichardo desde Santiago, Quilito Ámbar y todos beben y bailan con banda real Reservación 829-451-6502 invitan Ricardo Alfonso, Rafael Parra, Raúl Clime y los amigos Sport Bar